Buenos días. Buenos días a ti. Buenos días a ti y encantado de estar acompañado de tu presencia y tu esencia emocional. Fundador por la honestidad de la verdad, Máximo es la persona que ha ideado, digamos, este formato donde nos encontramos. Un espacio, puedo decir tranquilamente, podemos decir único, ¿verdad, Máximo? En toda la costa del sol como concepto, es decir, un arte café adentro de una galería de arte, con lo cual poder vivir dos experiencias en el mismo momento, por supuesto, acompañado del arte. Como bien se sabe de un viejo dicho, que pienso que todo el mundo lo conozca, que la hambre te acelera el cerebro. Era una cuestión de hambre que hemos tenido que inventar algo, porque, por supuesto, aquí en Marbella, el arte es un poco difícil de vender, de difundir, etc. Entonces, he pensado que, además, era el motivo por el que yo he venido aquí de la Italia, abrir un chiringuito o algo de similar. Entonces, he dicho, mira, que con una fava tomo dos palomas. Qué bueno. Bueno, pues me cuentan un poquito el comienzo de este viaje. En primer lugar, ¿de dónde sois y a qué realmente os dedicáis y por qué arte? Como buena familia nos repartimos los deberes, con lo cual cada uno hace su parte. Yo, por muchos años que tengo, más la experiencia de trabajo que he tenido en mi vida, he visto súbito en él lo que yo no tengo. Entonces, he dicho, si nos juntamos, no viene yo 200, él da 100, no es así. Cuando tú juntas dos cosas que uno no tiene, tiene el otro, viene 300. Entonces, he dicho, para mí es una, tendría que ser una buena sociedad. Estamos hablando que desde hace seis años, Art Excellent Gallery existe en Marbella. Sí. Fundador, en primer lugar, fuiste tú, Máximo, correcto, ¿no? Sí, sí, él vivía en Barcelona. En Barcelona. Y nos hemos conocido porque yo, veniendo aquí, después de un año sabático que me había tomado para, que soy venido de Italia, no encontrando la situación justa para abrir este famoso siringuito, y me he portado mi pincel, mis colores, he dicho, paso al menos el tiempo haciendo lo que me gusta, porque después te cansas anche de la playa, te cansas de todo, hacer siempre lo mismo. Y así he empezato a pintar, mas cuando he visto lo que ha salido, he dicho, que soy yo que he hecho esto. Y de allí he empezato a decir, esta fue mi calle, de seguir para siempre. Porque de verdad, yo mismo me soy maravillosa, porque en Italia no podía pintar así. Pero yo lo sé porque ahora, por el estrés que te da la nuestra tierra, que era, era maravillosa, me ocludía el contacto con el arte, con lo que yo, la conexión que yo tengo dentro de mí. Y pintas desde pequeño, ¿verdad? Sí, sí, yo siempre me ha gustado pintar. ¿Por qué? Después he hecho, me soy graduado a la Academia de Turín, pero en gráfica publicitaria. He hecho algunos años este trabajo, pero sentía que no era para mí. Pero siempre he hecho cosas que en mi mano pueden crear. He obtenido una fábrica de piel, hacía cinturones, zapatos, bolso para mujeres. ¿Te aprobaste un poco de todo? Sí, 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 sí. Y después he venido aquí con la ilusión de abrir algo sobre la playa, que me encanta el mar. Y esta tranquilidad que se encuentra aquí en Marbella o en España, por lo menos en general, al contrario que en Italia es muy caótica, y me ha hecho conectar con algo que tenía probablemente ya dentro. Porque yo pienso, pienso que no, después te hago ver el primer mi cuadro, me soy maravillado yo mismo que ha salido así. Y he dicho, esto es lo que tengo que hacer. Y de ahí he empezado a hacer una exposición. Después, gracias a un colega que nos ha presentado, nuestro caro amigo Alessandro Herman, me ha dicho, porque yo intentaba poner mis cuadros en galería aquí en Puerto Banos, en Marbella, pero no conociendo, pues yo no soy muy hablador, muy vendedor de mí mismo, así me soy hecho trasportar de aquí a este trabajo. Y me ha dicho, está un otro italiano que hace una exposición aquí al casino de Marbella, que era una exposición bastante importante, porque era una cosa de Picasso, un tributo a Picasso, con un cuadro original de Picasso, y me ha encantado como ha presentado la cosa, como es esta organizada, y me ha dicho, guarda que yo tengo necesidad de que me venda mi cuadro, quiero abrir mi galería, que quiere hacer, quiere venir, y ha dicho ahora lo pienso, lo pienso, yo intanto no tenía, soy uno que cuando decide va, y así he abierto la primera galería, pequeñita, en el casco antiguo, pero muy graciosa. Y después, él ha venido a presentarla, hemos hecho una noche de fiesta de verdad muy, muy buena, hemos tenido que, para ser la primera vez, casi 200 personas al bufet, en la presentación, estaba muy, muy feliz. Y de allí he dicho, tiene que venir aquí, un poco, alguna vez se venía, estaba un 15 días, después regresaba, y al final se ha decidido, ha encontrado un sitio, tra l'altro, al lado de la galería pequeñita. Recordamos de donde llegamos, porque llegamos del casco antiguo. Casco antiguo. Hemos empezado allí, no? Casco antiguo, sí, sí. Sí, ahora está, es un lugar precioso, realmente, el sitio es espectacular. Y cuando he visto la dificultad de seguir en esta galería pequeñita, que no te daba visibilidad, no te podía hacer quizá cualquier cosa, he dicho, voy a invertir en una cosa más grande, pero con un poco de tranquilidad, que cada día algo entra. Y así he abierto el bar y el restaurante, que, tra l'altro, yo soy también un buen cocinero, espero que un día, apenas pueda utilizar la dos manos, te invitaré a comer una cosa que soy hacer bastante bien. ¿Qué te pasó con la moda? Soy caído en una escolera, o sea, andato así, se ha roto un hueso, pero antes no tenía el seguro, porque es un poco diferente aquí en España, el seguro es un estilo americano, en Italia es diferente, no lo había entendido bien. Y hacerlo con el público han pasado un año y medio para que se daban cuenta que de verdad estaba algo de roto. Al final he hecho el seguro y aquí estoy. La verdad es que creo que es muy importante, además, aquí donde vivimos. Oltretodo yo soy derecho completamente, hago todo con la derecha, tu imagina que no podía ni apriar la puerta de casa. Bueno, y aquí después, y aquí después, para recuperación. Ahora, una semanita, me lo quito. ¿Cuál es vuestra filosofía? Nuestra filosofía, y creo de interpretar el pensamiento también de Máximo, porque en fin de a cabo, esta es una entrevista que siento de decirlo, es una entrevista especial, tal la había pensado y tal la estoy viviendo. Efectivamente, porque nos estamos encontrando también de decirnos cosas que igual cada día no nos decimos, que pero pensamos. En fin de a cabo, lo que vale en la vida son los pensamientos, independientemente, como dice Máximo, y le doy toda la razón y lo digo con toda la sinceridad, que más de las palabras son lo que realmente pensamos uno del otro adentro, en la parte más profunda. Para contestar a lo que me preguntaba, ¿cuál es la filosofía? La idea, debido a que somos personas que a su manera, y cada uno con su modo de expresarse, somos personas humildes, personas cercanas, con lo cual la idea era crear un espacio bien presentado, un espacio que en este momento, gracias al nuevo concept, nuevo concepto de Máximo, un espacio grande, nos encontramos en una galería con 250 metros cuadrados, con lo cual quiere decir más visibilidad para los artistas, mucho más artista disponible. Y esto hace parte siempre de la idea suya. Además, es que el sitio muy prezioso, pero aunque sea elegante, al mismo tiempo es bastante simple, donde se puede hacer un buen desayuno, en tranquilidad, mirando un cuadro, donde puede comer algo de pasta italiana, lo producto, la mayoría lo compro en Italia, tenemos, como, y esto nadie me lo puede contestar, es el mejor café de Marbella en absoluto, y, por lo tanto, tengo una máquina que es un Ferrari de máquina, el último modelo que han traído, y un café de verdad de alto nivel. Y no sé si es la diferencia. El concepto que quería decir era crear un espacio con una idea, una idea humilde, porque nos encontramos en una Marbella, hay diferentes Marbella, como cualquier ciudad, y una faceta de Marbella es la ostentación, que es una ostentación que a veces, a veces, no siempre, ni mucho menos, ni quiero entrar, careces también un poco de la sencillez, ¿no? Entonces, la idea nuestra era exactamente crear un espacio con una organización profesional, y creemos, después de unos cuantos de años, de haberlo mejorado, porque nos hemos mejorado, por supuesto, gracias a todo lo que nos han apoyado, los artistas en primer lugar, los consejos de la gente, por supuesto, siempre bienvenido a escucharlos. Muchos de sus colegas también, muchos de sus colegas también. Muchos colegas también en el ámbito de la comunicación, de los medios de comunicación, colegas tuyos. Pero el leitmotiv, esta música de bajo fondo, como en un bonito ambiente, como en el Art Café, cuando se toma un cappuccino, aquí en Galería, ha sido siempre con un espíritu humilde, un espíritu humilde cercano a la gente, hablándote como te estoy hablando, con la luz que desplende de tus ojos y de tu sonrisa. Entonces, con esta cercanía, no con la presunción de haber llegado, o de ser en quien sabe cuál punto, al nivel de éxito. Porque en fin de acapo, el éxito, si lo llamamos éxito, necesita siempre ser corroborado de alguien. Entonces, un poco la idea, creo de expresar también la idea de Máximo, es desvincularnos, crear un desapego, donde el éxito, en fin de acapo, es cómo te sientes tú interiormente. Si estás tranquilo, muchas veces lo dice Máximo, de haber hecho las cosas bien, estamos ya tranquilos con nuestro interior, lo estamos haciendo bien. Con lo cual, esto se llama ya éxito. No necesitamos que alguien nos confie. Y si no, intentarlo. El corazón ha hecho lo que mejor podría. ¿Y cuál es vuestra misión? Nuestra misión. Podría casi repetirme. Por un lado, como te estaba diciendo, transmitir una idea muy cercana a las personas, a los visitantes, a nuestros artistas, que acoquemos como en familia. Y ellos mismos lo dicen, por supuesto, con la total libertad. Dicen que se sienten acoquidos. Y la misión, la ilusión, ¿cuál es? Francamente, es de poder tener, que no es un hecho económico, es un sueño, de poder tener diferentes galerías, Excelencia Galería en una Dubai, Excelencia Galería en una Miami, por supuesto. y puede parecer demagógico, decir, no es un hecho económico, es un sueño relacionado al amor propositado que tenemos por el arte, cada uno en su, en su faceta, máximo en primis porque es artista, con lo cual esta galería vive dos estados emocionales, y que un poco han sido ganadores. Sí, sí, sí. Y quiero también precisar esta cosa, que claramente sería un idiota y un mentiroso si digo que no quiero venderme el cuadro, pero te lo puedo garantizar que yo hago lo que me gusta a mí y lo que siento. No hago para vender. Por eso que yo he hecho un cuadro como este, inspirado a la libertad, que guarda caso, soy estado un vellente porque esto tiene ya algún año que lo he hecho, pero ya he sentido probablemente lo que nos está sucediendo, que nos quieren tener así algún ensayo esclavo, pero a mí no me esclavizará nadie, te lo puedo garantizar. Y por eso que pinto con muchos cuadros hechos, una colección del animal que ormai todo el mundo la conoce y da muchos años, también porque lo siento, pero he tenido que parar. Son dos años que no pinto y estoy muy nervioso y muy triste por esta cosa, porque tengo muchísima idea más de hacer para divulgar lo que el hombre está destruyendo. ¿Hay algunas personas que te inspiran? Yo soy amante de Salvador Dalí y me encanta su locura expresa en los cuadros. Lo siento que yo no tengo esta capacidad, a mí me gusta más la realidad, entonces exprimo con mi pintura lo que veo, lo que me gusta. Por la mayoría saco una foto antes y después hago la pintura. Justo lo que iba a preguntarte, ¿cómo sacas, por ejemplo, este cuadro que yo me enamoré de este cuadro? ¿Cómo sacas las ideas de dónde te viene la inspiración a la hora de pintar? Mirando, mirando, me gusta mucho, es de 10 años que sigo un percurso espiritual muy legado al budismo, entonces me encantan los monques, he hecho varios cuadros de los monques y mucho más están aquí pronto para salir, apenas puedo empezar a pintar otra vez. mi espíritu estaba, desde pequeño me habían hecho una especie de test que qué animal quiere ser y yo siempre he dicho ahora no te la puedo llevar, pero es ser un águila. ¿Por qué el águila? Tiene una vista muy acuta y puede volar donde quiere, libera. ¿Qué es la libertad realmente para ustedes, para ti, Giuseppe? ¿Qué es la libertad? La libertad, la libertad no es ser cuscato, mirar a las personas, hablar con las personas, en lo cual, reflejarse en la otra persona como un recurso, de manera bivalente, es decir, poder ser yo recurso y poder ser yo el fruitor de una enseñanza. Entonces, quitarnos un poco libertad, esta mirada que en los tiempos que vivimos de una sociedad, esto no tiene una geografía, es un concepto realmente universal del planeta. cuando hablamos en línea general, por lo menos lo que me percibo, hay una forma retro de analítica, de crítica de lo que se está diciendo. No tiene que ser una crítica positiva y negativa. Me refiero que intento, quizás no consiguiéndolo, hacer una escucha consciente, es decir, escuchar lo que estás diciendo sin tomar ninguna posición mental con respecto a lo que estás diciendo. Solamente dejando que me llegue todo el tú a hablar, pero no posicionando mi pensamiento diciendo, no, esto que estás diciendo no lo veo correcto, esto que estás diciendo no estoy de acuerdo, yo lo veo de otra manera. Es decir, dejar totalmente que la información y el hablar de la persona que nos encontramos al frente hable sin que nosotros nos posicionamos en una crítica. ¿Por qué pienso? Porque al fin y al cabo la libertad no es solo libertad de expresión, porque yo puedo decir en línea general dentro de lo que cabe lo que queremos y sobre todo como es aceptada en este caso. desde luego. Giuseppe, ¿crees que el arte tiene de alguna manera una conexión con la ciencia? Hay un momento histórico en el mundo del arte donde se han creado un movimiento estábamos hablando casualmente con Massimo del surrealismo hay un momento interesante histórico donde la ciencia de la psicanalisi donde el fundador la persona que ha descubierto fue Sigmund Freud y es interesante contar esto en el 1899 me acordé en el 1900 exactamente en el 1900 él escribió un famoso libro un famoso texto que es prácticamente lo que se sigue estudiando porque ha sido la base de la psicanalisi actual considerado Freud el padre de la psicanalisi la interpretación de los sueños bien cuál es la relación con el arte en aquel momento se empezó había un grupo de artistas entre los cuales Breton entre artistas Breton en los cuales nuestro grupo de artistas empezaron a ad acercarse al texto de Freud hablando de los sueños porque a través de los sueños Freud declaraba que era un momento donde podríamos conectar con nuestro subconscio entonces estos artistas vieron una oportunidad de poder así a través de la experimentación de un momento pictórico entrar en conexión prácticamente con el propio subconscio entonces creo que esta corriente artística del surrealismo tiene un referimiento y tuvo a nivel histórico es un hecho no es una interpretación mía personal con el surrealismo y el surrealismo prácticamente que representa el surrealismo como lo recordamos con Salvador Dalín como emblema de esta corriente era prácticamente entrar en un mundo onírico y este mundo onírico es probablemente siempre segundo lo estudio de Freud evidentemente un momento de psicanálisis involuntaria porque es un momento tan profundo donde prácticamente el artista pinta sin ningún tipo de esquema no hay ningún tipo de esquema de hecho como sabemos de manera universal en los tiempos que vivimos el arte es prácticamente una herramienta que es aconsejada a nivel científico médico en determinadas situaciones de vida porque exactamente nos permite conectar con nuestro subconscio con lo cual estos personajes como Freud en un determinado momento sin quererlo han conectado en este caso con el mundo del arte o bien dicho el arte ha recogido los elementos cárdenes de la psicanálisis de la interpretación de los sueños para trasladarlo y para explicar de qué cosa puede y de qué manera puede ayudar el arte de verdad aprobo yo también la cosa porque cuando yo me pongo a pintar cómo se va en trance no pueden pasar cinco horas que es como un minuto y nadie más de conectarse con algo que está al menos yo creo del otro lado tenemos un representante el padre de todos los artistas Leonardo Da Vinci que tra el otro están haciendo propio ahora su aquí en España su su vida en televisión más que él como podía ya saber el helicóptero ahora el carro armado el tanque etcétera lo que ha inventado ya aquel tiempo ¿por qué? porque estaba en una conexión con la caja que tenemos universal ¿qué es lo más predominante en una obra de arte para ustedes? es lo que puede comunicar que es una comunicación que en la mayoría de las veces creo de interpretar las ideas de los artistas pero es absolutamente subjetivo y personal lo que estoy diciendo que se produce en un momento como en un momento en un acto de amor donde percibes una química ¿no? se produce probablemente en el primer momento del acercamiento al cuadro ¿qué es amor para ti Máximo? la emoción que te da cualquier cosa que tú miras y tú la sientes aquí una conexión con las personas que no tiene que ser el amor porque hay diferentes tipologías de amor no existe solamente una tipología la que conocemos probablemente la más convencional es amor por una mujer un amor por un hombre hay diferentes tipos de amor puede ser un amor intenso a nivel emocional que te lleva a pensar que esta persona siempre has tenido una conexión con ella de hecho los experimentos los estudios lo dicen no quiero hablar de estudio o para hablar solo de estudio pero la vida el amor puede parecer paradójico pero es fruto de la matemática nuestra vida es fruto de una matemática donde todo está evidentemente construido es la primera letra del alfabeto la amor amor es la fuerza más grande que está en el universo y vince todo ¿cómo elegís los cuadros los artistas? ¿quién lo hace? en primer lugar él porque es el que conecta con los varios artistas después me hace mirar a mí además tenemos otros varios colaboradores expertos de arte y no solo experto por verlo aunque porque tengo que pasar además sobre mi opinión que yo soy como se pinta y soy tengo la padronanza de casi toda la técnica que se puede hacer entonces no puedo decirme que es un cerdo bola en este sentido y además si si viene capturado porque le gusta el tipo pero después hay otra gente que dice mira que este este entonces o se arregla el precio o se cambia artista o algo tengo un débil por el por el color esto sí verdad pero bien bien hecho que máximo y las casualmente hoy es muy normal aparte los dos zapatos blanco y negro más si no es muy es muy variopinto cuál es tu color favorito color favorito azul es verdad es que porque el noto aquí bastante tonos lo has captado de verdad casi cada cuadro tiene algo de azul es verdad es una persona tiene que gustar algo es verdad lo has centrado totalmente te conté con la total sinceridad estaba diciendo si a veces me hago atraer mucho por el color como máximo decía de los zapatos son una persona que le gusta un poco combinar pero claro después hay un poco que pasarlo al filtro digamos a la selección del staff en primis de máximo después tenemos crítico de arte porque aquí detrás de la galería hay diferentes colaboradores somos un grupo de siete personas cada uno se dedica a su parte como se dice somos un poco la parte visible como en este momento pero toda la otra persona no podríamos hacer lo que lo que lo que estamos haciendo de diferente un equipo efectivamente en este caso sí que quiero decir que en línea general intentamos mantener una línea homogénea es decir que haya una simbiosis haya una coherencia pictórica para que no haya una caída desde un estilo pictórico a un otro estilo pictórico esto sea por la calidad que quiere transmitir la galería de sus artistas y también por supuesto para preservar los artistas mismos para que no nos digan Giuseppe Máximo qué cuadro me habéis puesto a mi lado no me representa entonces dentro de una cosa y la otra tenemos que mantener una línea coherente o por lo menos lo que pensamos sea coherente de un arte de buen gusto aunque se claramente tenemos necesidad de todo de comer y de sopravivir hay gastos etcétera entonces es claro que queremos vender los cuadros pero como le he dicho a él la primera vez que nos hemos conocido a mí no me sirve solo vender el cuadro y así estoy feliz no como lo quiero para mí lo quiero también para nuestro colaborador y colega pintores que crecer en el ámbito del arte esto que la nuestra galería quiere hacer no venderle el cuadro así tiene todos estamos felices sí no es solo esto más que nada para mí es mucho más importante aprender un pintor no digo desconocido completamente pero casi o comunque no quizá que y llevarlo adelante presentándolo en fiera internacional en nuestra galería con personas tra l'altro tú conocerás o por lo menos sabrás quién ha escrito Bigas Lunas la primera exposición de su obra la hemos tenuto aquí entonces es una galería que quiere no solo vender seguir seguir el pintor de la a la Z por lo que le falta porque o pintas o vendes o te promueve o pintas todo no lo puede hacer dentro de poco máximo lo pondremos como comercial yo me equivoco diciendo que hago yo la parte comercial porque evidentemente tanto estamos juntos nos escuchamos nos enfrentamos que al final se impara se impara claramente bueno vamos a dejar un poquito al lado la galería si os parece volvemos un poco sobre ustedes realmente un poco lo que tenemos dentro que a veces no de alguna manera no lo mostramos no lo mostramos empezamos contigo Josefa con referimento con referimento que te hace feliz en tu vida en tu día a día aparte de trabajo sabemos que te encanta lo que haces y eres muy afortunado de poder hacer lo que te gusta soy afortunado pero ¿cuál es tu día favorito? un día de la semana cuando no estás trabajando ¿qué es lo que haces? ¿cuál es tu inquietud? sí rodearme siempre de personas positivas ¿qué es para ti persona positiva? positiva la persona positiva es la que creo que tiene que transmitir una persona que tiene que transmitir que más allá de las cosas negativas digamos entre así pero no hay que decir negativo porque cada día vivimos experiencia entonces ser capaz un poco positivo para mí es regenerarse es decir volverse a levantar el día siguiente y hacer el famoso reseteo entonces en primer lugar olvidarse completamente de todo lo que ha pasado el día anterior tú refieres en plan si ha pasado algo una experiencia digamos llamámosla así plan experiencia negativa del día anterior levantarse al día al siguiente día con un nuevo espíritu un nuevo ánimo una regeneración como un reset del ordenador sí efectivamente pero hay que tener capacidad de hacerlo no siempre es fácil de hacerlo teóricamente todos lo sabemos pero luego ponerlo a práctica es otra cuestión sabes porque pienso cuál sería la práctica que intento es tener curiosidad de las personas para regenerarse al día siguiente interesarse un poquito también de su vida limitadamente a lo que podemos conocer de su vida y ver cómo ha ido el día al mismo tiempo y está científicamente probado quiero decir que como dice un famoso cantante que hace pocos días un cantante italiano Franco Batiato muy amado también en España dice una cosa muy interesante que puede puede aportar más tal vez una persona que en silencio crea una vibración positiva que no un evento de cuatro mil personas que piensan supuestamente que están cambiando algo no es siempre dicho que sea la multitud que pueden cambiar y también en el arte siempre Franco Batiato este cantante que me encanta poderlo nombrar porque una persona que ha ido más allá de la materia una persona como decía Máximo trascendental es trascendente ha entrado trans oltre la materia hacía un referimiento al arte a la a la a la posta vanguardia de los años setenta sesenta setenta de la corriente artística en este caso y decía que un artista es sí mismo un comunicador de arte independientemente que venda o no porque el vender o no vender es solamente un reconocimiento del colectivo de alguien pero tú desde tu arte como el arte de Máximo de nuestros artistas puede cambiar en su entorno estrecho o en sí mismo puede aportar algo al nivel energético esto indudablemente pienso que puede ser así si pudieras hasta ahora ¿cuál ha sido la lección más importante en tu vida Máximo? pienso esta de este último año después del COVID porque estábamos de verdad empezando en el 2020 un año fabuloso de como el contadino que semina todo el invierno seminando arando preparando todo y no mira la hora de ver crecer su planta es una tempesta de la quita esto es muy doloroso muy doloroso ¿de qué miembro de tu familia has aprendido más Giuseppe? Papá me ha trasladado un un concepto creo importante para para mí una integridad moral una integridad moral en saber qué cosa es justo y cosa no lo es qué cosa puede ser la libertad y qué cosa y el exacto contrario de la libertad y lo ha hecho también a una forma a raíz probablemente de errores suyos con lo cual no siempre o casi nunca las cosas negativas llegan para perjudicar las cosas negativas llegan para mejorar efectivamente es lo que justo estaba diciendo es del fracaso es la misma cosa cuando fracasamos lo que hacemos es aprender mejorar cambiar estrategias así que mi papá ha sido esta parte me ha dado probablemente también esta capacidad comunicativa que la aplico la persona que me conoce ahora digo máximo porque está aquí soy así al natural no porque tengo la intención de vender o convencer soy al natural así comunicativo creo de ser extrovertido y por otro lado la mamá ha sido la famosa mamá que ha creado un poco una compensación de un papá con un ego muy elevado muy fuerte entonces a veces el ego lo digo a mí mismo el ego nos juega alguna trampa alguna trampa que algunas veces pueden ser trampa que pueden perjudicarte amistades perjudicar un entorno perjudicar también un trabajo entonces la mamá ha sido la figura que ha mediado un poco como saben hacer las mujeres con la sabiduría y la capacidad de las mujeres que no tienen los hombres de así mitigar plasmar todo para que todo pudiera ser más aceptable ¿qué es lo que más eches de menos de tu infancia? lo pienso recorrentemente cuando quizás porque quiero volver a jugar a fútbol yo soy apasionado de fútbol he estado en un determinado ámbito también en un determinado momento de mi vida de los 13 12 14 para poder entrar también en equipo no dico de primera categoría pero equipo de fútbol importante lo que últimamente sueño es de cuando organizado quizás porque siempre me ha gustado organizar cuando organizado partido de fútbol entre un barrio y el otro de mi ciudad en Bari donde ir a un barrio a solamente 300 500 metros para nosotros niños de 7 28 9 años 10 años nos parecía ir de otra parte del mundo entonces hecho de mí no sé ni tampoco por qué tendría que preguntar a mi subconscio esta parte donde era tan así libre libre de todo y de hacerlo que en aquel momento me encantaba organizar quizás me sentía un poco el centro quizás porque soy Leo también y Leo tiene esta característica un poco estamos cerca del cumpleaños ¿qué día este cumpleaños? el 1 de agosto ah 1 de agosto mira 47 años hay que decirlo ¿y bien llevadas? no lo sé me dicen me dicen que sí y quiero decir los años hay que hay mucha gente siempre por una leyenda metropolitana que dicen tal vez le escapa también a Máximo no a partir de ahora no lo voy festejando no lo sé ¿por qué? porque esta idea yo creo sencillamente que cuando llegamos a 55 60 70 es un merecido porque muchas muchas personas lastimosamente no han podido llegar al momento donde nos estamos encontrando o persona yo he perdido también amigos a 37 años de cáncer con lo cual hay que festejarlo este momento disfrutar como dicen aquí y ahora aquí y ahora cuerpo y mente unido unificado como se dice ¿no? Massimo absolutamente estoy de acuerdo yo no me gusta festejar porque yo tengo que vivir 300 años por lo que no sería mucha candelina y vivirás también tú 300 años la verdad que no lo sé pero lo que viviré disfrutaré al máximo disfrutaré al máximo exactamente y ya lo se ve como lo hace con tu manera con tu estilo si podrían dar un consejo a un niño de la vida ¿qué consejo darían? empezamos contigo máximo de hacer siempre lo que le da su corazón y más escuchar o ser obligado a los padres a los amigos a hacer cosas pero solo si tú de verdad las sientes esto en parte quería responder a lo que lamento de mi de mi juventud es como hemos dicho siempre la libertad que teníamos y que nos dábamos cuenta que en esta sociedad que es para mí absolutamente fallimentar por eso yo creo con el percurso que estoy haciendo de entrar en la quinta dimensión y olvidar esta sociedad que no es posible seguir así esta es una sociedad fallimentar al 100% donde no no existe respeto a nada ni por la vida ni por la persona y tampoco por los animales y más ancora por la tierra que te da comer donde tú tienes que vivir la estamos destruyendo desafortunadamente estoy de acuerdo contigo a un niño aconseguiría de serrarse en su en su isla en su isla mental psicológica yo lo traduco así por supuesto en su isla aislarse de todos los comentarios de las personas que tal vez no van en la dirección tuya te quitan la ilusión de la vida entonces cerrarse yo a veces me emociono dana mirándome los maravillosos vídeos de la BBC Planet Earth donde en pocos segundos emocionalmente estos vídeos de la famosa catena inglesa BBC transmite la total emoción de lo que es nuestro maravilloso planeta nuestro maravilloso mundo que es todo un sueño con lo cual los niños tienen que cerrarse cerrarse en su no escuchar absolutamente nadie realmente no escuchar nadie y perseguirlo 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 obsesivamente porque si lo persiguen obsesivamente pienso aparte que lo lo conseguirán pero están contestando sin saberlo a lo que su interior quiere porque si tu interior quiere esto como nuestra misión un poco del arte de perseguir es porque amamos el arte muchas personas una vez en el mundo del arte nos que nos conocemos dice con lo que hemos tenido que pasar aquí seguro que mucha gente habría ya dejado entonces aislarse cerrarse en tu isla donde idealizar un poco el mundo idealizarlo pensarlo que sea todo maravilloso y de esta manera probablemente cuando pensamos que sea todo maravilloso al día siguiente cuando nos levantamos transmitimos a lo demás parte de este de este sueño nuestro interior genial me parece perfecto bueno vamos con nuestra última cuál es el éxito cuál es la clave del éxito para ustedes para mí la clave del éxito es hacer lo que te siente tu alma lo que percú has venido en la tierra y hacer siempre lo que te da el tu corazón no que te obliga para una cosa o para la otra y no tener miedo de nada y para ti Gisep el éxito es ver materializar el sueño y este sueño no tiene relación con el cumplimiento de la parte económica y la realización si tuviera el máximo lo sabe probablemente porque lo hemos hablado si tuviera un éxito que en este caso sería una parte una parte digamos económica me gustaría devolverlo una gran parte una buena parte porque no soy persona de vivir la noche vivo el día no me identifico con el mundo de la noche excepto cuando vamos en el semento vivo el día vivo la luz me gustaría con parte de estos recursos económicos emplearlo para dar un sentido para sentirme realmente parte de un proyecto que probablemente universal que lo de venir porque no hemos venido ni para vender los cuadros yo ni para ser solo el artista estos son pasillos como el pasillo de una casa hay la puerta de entrada el pasillo la terraza el jardín estamos en un pasillo solo que este pasillo se llama pasillo porque nos tiene que transportar de una otra parte tenemos que saber o interpretar cuál es la otra parte que nos quiere comunicar la vida donde tienes que llegar esto para mí realmente es una forma de éxito y todo esto al fin y al cabo sentirse parte de una creación es decir como se dice como en el cielo así en la tierra todo muy muy cerca pues muchísimas gracias por vuestro tiempo gracias por la invitación y os deseo toda la suerte del mundo y tú sigues siempre con con esta tu manera una manera especial de así de poder hacer su trabajo muchísimas gracias gracias a ti gracias a todos gracias